Hola, buen día compañeros y compañeros, yo soy Federico Sánchez de la directiva TEC Capital y bueno, estoy acá para hablar sobre las licencias gremiales. El TEC no nos da la licencia, yo trabajo entre escuelas. Es importante que la conducción de la TEC Provincial nos dé esa licencia porque se hace muy difícil poder llegar a las escuelas, a las zonas que tenemos para poder llevar los reclamos que tienen que ver con infraestructura, salarios, reclamarle al Gobierno Provincial que dé más licencias para las diferentes seccionales para poder cumplir con nuestras actividades gremiales. Cuando no da la licencia, se hace muy complicado poder llegar a las compañeras y compañeras porque obviamente laburamos, eso lleva muchas horas, yo tengo 35 horas, trabajo en media y bueno, se hace muy difícil poder cumplir con las actividades gremiales. Es una discusión y un apriete porque bueno, históricamente TEC Capital ha tenido las 10 licencias gremiales, ahora solamente tenemos 7, las otras 3 se las llevó la Provincial y bueno, le reclamamos que las devuelva. Además de exigirle obviamente al Gobierno que dé más licencias. Porque obviamente al tener 7 licencias no puede abarcar toda la capital, todos los colegios, todas las demandas porque bueno, obviamente las compañeras no dan abasto con la cantidad de reclamos que tienen.